Hola, buenos días. Pues estamos aquí en el programa de jornadas de cataratas, operaciones de cirugía de cataratas, y estamos con la presidenta de la Fundación Ale Colima, Lourdes de la Madrid, y el doctor Luis Ávila, que es director de Beneficencia Pública del Gobierno del Estado. Pues que nos platiquen en qué consiste esta jornada. Pues en qué consiste, ¿no? Pues una maravilla, es devolverle la vista a 200 personas, de lunes a jueves, y es una jornada bastante gratificante. Hubo una selección más o menos como en mayo o junio, y que pues desgraciadamente tuvo que quedar unas poquitas personas en lista de espera, pero se pretende que el próximo año regresemos en coordinación con la Beneficencia Pública, con el Gobierno del Estado, con el DIFES Estatal, la Secretaría de Salud, y Fundación Ale, todos trabajando en equipo a favor de nuestra gente. Ahorita, las quedamos fuera de cámaras, son 200 operaciones, es un gran paso del año pasado ahora. Así es, el año pasado se realizaron 14 cirugías, de forma gratuita también, aquí en el quirófano de DIFES Estatal, y debido pues a que hay una alta demanda de personas que necesitan este tipo de apoyos, este tipo de cirugías, pues fue que buscamos pues ayuda de las fundacionales, que es quien nos apoya con los médicos, con los especialistas, con los oftalmólogos, que de forma totalmente altruista, pues se sumaron a la campaña. Decidimos pues iniciar este año con 200 cirugías, se está recibiendo pues apoyo también por parte de DIFES Estatal, en cuanto al traslado, hospedaje de los médicos, y las facilidades de comidas también, y entonces pues este año de forma exitosa, pues ya van dos días con el día de ahora, ayer pues se operaron aproximadamente 50 personas, y al día de ahora se les retiró el parche y ya pudieron pues volver a ver, algunos ven un poco borroso, ven un poco doble, pero es normal por la cirugía, y con el paso de los días van a ir recuperando su visión, es pues muy gratificante que se esté dando pues este incremento de cirugías, y esperamos que el siguiente año, así como lo menciona pues Lourdes, que se puedan incrementar pues las cirugías. Ahorita también platicábamos, Lourdes fuera de cámara, lo que implica para una persona poder ver de nuevo, o ver algunos que ya mencionabas, casos de niños de cuatro años. Sí, fíjate que hace cuatro años me tocó ser parte de regresar la vista a un chiquito de cuatro años, que él nació ya con un problema de catarata, entonces fue bastante gratificante, y ahorita por ejemplo todo lo contrario, me tocó un señor ya de adulto, que en cuanto le quitaron el parche volteó y me dijo, ya te veo, o sea ya con eso, ya con eso dices, hijo de la mañana, me doy por bien servida, bendecida de estar aquí trabajando con este equipo, porque sin ellos Fundacionales no hubiera podido hacer nada. Entonces fue bastante, bastante interesante encontrarnos y platicar y planear esto para que se llevara a cabo. ¿Cuántos doctores están colaborando? ¿Cuánta gente está detrás de todo este esfuerzo? Híjole, la gente detrás de todo este esfuerzo es muchísima, pero actualmente están 11, 11 médicos, 11 médicos entre enfermeros y doctores que vienen, que andan en toda la república haciendo las operaciones de cataratas. Veamos, ¿cuál es el costo que tendría hacer esto por fuera y el beneficio que está recibiendo la gente? Sí, lo platicábamos hace rato, pero no tenemos el dato tan exacto, pero sí anda arriba de los 20, 25 mil pesos más o menos. Varía de acuerdo al médico. Al médico, sí. Sí, y hay una alta necesidad, hay mucha gente que no se opera debido a que no cuentan con el recurso, con el dinero. Además, no solamente es lo que les cobran la cirugía, sino también los estudios previos, la valoración por medicina interna, hay muchos gastos detrás. Entonces, pues para alguien que vive al día, que es el grupo que buscamos atender, la beneficencia pública tiene como objetivo atender a quienes menos tienen, entonces pues ellos no podrían costar esta cirugía, si les sería imposible. De estos 200 casos que ustedes se han elegido en esta ocasión, ¿cuántos años tenían con este problema? ¿Varía de cuánto a cuánto? María, hay casos en los que más de 5 años y que no se habían podido operar, tenemos pues muchos casos, muchas historias de éxito. El día de ayer vino un paciente que se apellida Alejo, él es artesano y me contaba que ya estaba pues muy triste, ya que estaba perdiendo la visión y él lo necesita mucho para realizar pues sus actividades de alebrijes y de otras artesanías que realiza y entonces ya tenía ya más de 5 años sin podérsela realizar. Otra persona también que elabora en el Tianguis de las Pulgas también ya estaba desesperado, no estaba busque y busque y pues para nosotros es muy diferente este tipo de programas. Nosotros en la beneficencia pública tenemos programas de silla de ruedas y yo les comento siempre, pues me mandan la silla de ruedas y para mí pues es sencillo, la entrego y listo. Pero me mandan el entra intraocular de México, que es lo que pone la beneficencia pública y pues no puedo dárselo sin que ellos se lo coloquen. Requiero pues de la sinergia y del apoyo pues de los médicos. Entonces también pues aprovechar y quien se quiera sumar, médicos de aquí de Colima, oftalmólogos, personal, que se quiera sumar de forma altruista, pues también pueden sumarse a estas campañas que nos busquen. Yo soy médico de profesión, soy doctor y me resulta pues a veces difícil creer que no vayan a buscarnos ahí, ¿cómo puedo operar a mi paciente que tiene escasos recursos? Entonces era un llamado también a los médicos que sin problemas se acerquen a la beneficencia pública, a DIFA estatal y que busquen sumarse en estas campañas de cirugías que se tienen. La fundación no solo trabaja en esta fecha, el trabajo es de varios meses todo el año. Sí, la fundación en el tema de la campaña de cataratas, normalmente se programa en el arranque del año, se programa a qué estados van a ir los médicos que tenemos ahorita con nosotros para ya seleccionar y apartar la fecha indicada para cada estado. Pero de ahí en más, bueno, se hacen trasplantes de órganos a nivel nacional, en donde existe la conciencia de la donación de órganos y en donde existe un gobierno que apoya la donación. A quien quiera o pudiera ser, digamos, candidato a estas cirugías, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo contactarlos? Es un proceso al que se realiza, se pueden acercar a las oficinas de la beneficencia pública, estamos ubicados en el edificio de Atención a Grupos Vulnerables, que la gente conoce como DIF Estatal, en la Albarrada, igualmente DIF Estatal, se hace pues un llenado del solicitante y ya posteriormente ya se ve si es candidato o no, de acuerdo pues a la valoración médica que se tiene. Son jornadas, ya que no se opera pues de uno en uno, en la beneficencia pública federal nos piden que sean mínimo 100 los que se operen en cada jornada, entonces en este año pues fueron 200, pero pueden irse a hacer un preregistro. Lo primero pues es contactarnos, muchos pacientes creen que tienen catarata y lo que tienen pues es otro tipo de patologías que pues no es la catarata, entonces también primero tener un diagnóstico, segundo pues que se hagan las valoraciones, hay personas que tienen diabetes o que tienen otras condiciones por las cuales no se pueden operar de salud, primero atender esas condiciones de salud antes que el buscar pues operarse, y ya una vez cumpliendo con los requisitos pues ya se puede dar trámite. Como decía pues el año pasado eran 14, anteriormente en el estado pues estaban realizando en beneficencia pública 30, cuando mucho 40 cirugías y ahora es gracias pues a la suma de esfuerzos. Si la fundacional y también el gobierno del estado, la gobernadora pues apoyó con el traslado de los médicos, ya que pues pagar pues los viáticos y todo pues también es algo que no se había hecho. Entonces es un inicio, esperamos que no sea la única vez y que se sigan sumando pues más actores para poder hacer con éxito toda esta campaña. El llamado a la fundación, ¿cuánto, para que pues más gente pudiera beneficiarse, está abierto a quien quiera participar, colaborar? ¿Con respecto a la fundación, a la fundación o a la campaña como tal? A las dos cosas. No, bueno, quien quiera unirse a la fundación, bienvenido, tendríamos que trabajar nuevamente en equipo y hacer gestiones con gobierno del estado para nuevamente retomar el programa de trasplantes, ¿no? Que eso es lo principal. Y hay algo muy interesante que yo les comentaba hace rato, que con quienes tenemos que hacer conciencia es con las cabezas de arriba, porque ellos son quienes nos van a decir qué línea vamos a seguir, si vamos a trabajar en equipo o no. Y la frase que yo he manejado mucho es, no sé, nunca se sabe de qué lado vas a estar, si te va a tocar, si vas a tener que donarle un órgano a un hijo o vas a estar tú en una lista de espera para recibir. Entonces, esto, esto ataca a todo mundo, no hay excepciones. Entonces, a todo mundo, todo mundo podemos estar en una estación de esas. ¿Qué, cuánto se trata la operación? ¿Qué cuidados debe de tener? Nos comentaron que ya algunos les quitaron hoy el parche porque ayer los operaban. Ahora varía el tiempo de acuerdo, pues, al tipo de catarata que se tiene. Mencionaban hace un momento que le retiraron el parche. Los médicos estaban hablándonos sobre eso, que había pacientes que tenían cataratas, pues, muy duras, así nos comentaban, y que, pues, era más tardado el procedimiento. Pero aproximadamente unos 15 minutos, media hora, cuando mucho, o sea, son cirugías rápidas, ambulatorias, y que la mayoría, pues, tienen, pues, mucha probabilidad de éxito. Muchos pacientes, pues, ahorita, como comentaba, pues, tienen efectos secundarios de la misma cirugía, que ven borroso, ven doble, pero con el paso de los días van a ir recuperando la visión. También hay pacientes que no sabían, pues, que tenían miopía o astigmatismo, entonces no van a ver perfecto, tienen que corregir también, pues, sus otras patologías, pero sí van a ver, pues, mejor que como estaban viendo anteriormente. Lo difícil en el proceso es, pues, nos comentaban que les entra más luz, entonces tienen que cuidar eso, cuidar la higiene, en cuanto a los cuidados también, no tocarse con las manos sucias, estarse teniendo también, pues, no hacer mucho esfuerzo, no cargar cosas pesadas, mencionaban también el no tomar, pues, café estos días, y tener, este, una sana alimentación. Mencionaban, no todos son personas adultas mayores, también hay niños, ¿cómo surge o por qué cuidados se deberían de tener, de qué deberíamos de cuidarnos? Híjole, eso es una buena pregunta que yo creo que los doctores son quienes tienen que contestártelo. En el caso del niño que yo comentaba hace rato, de cuatro años, él ya nació con la catarata, entonces, yo desconozco qué hubo durante el embarazo que le provocó la catarata, ¿verdad? Esa parte no, no me corresponde a mí decirla. Lo que sí te digo es que está por entrar a una operación de una chava de 22 años, y no sabes qué gratificante, mira, luego si me hacen los ojitos como de chipili, qué gratificante es, este, encontrarte a jóvenes que tuvieron la bendición de estar dentro de los 200, que fueron elegidos dentro de los 200, y que a ella, que está tan joven, va a poder ver. ¿Sí me entiendes? Es, es, híjole, es cuando digo, a veces se nos olvida lo importante que es ayudar. Estamos muy distantes del mundo, de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa al vecino, y no sabemos que a quien tenemos enfrente es a quien tenemos que ayudar, entonces, hacer conciencia sobre eso. Y otra parte que, no me la has preguntado, pero te la voy a comentar, la importancia de decidir, cuando yo Lourdes, por ejemplo, en mi caso Lourdes, yo quiero donar mis órganos, entonces, yo, lo principal que hay que hacer es platicarlo con tus familiares, eso es lo principal, para empezar a crear una cultura de donación, para empezar a provocar que este tema de la donación de órganos fluya más. Y que se respete tu decisión. Exactamente, que se respete, que ya sea mi hijo, o mi esposo, o quien sea, que llegue y diga, espérame, no, a mí me dijo en vida que sí quería donar. Entonces, vamos haciendo la donación. Ahorita mencionabas algo muy importante, estamos en una cultura de consumir, y a veces eso es gratificante, pero a veces es más gratificante dar que consumir. Así es, exactamente, y lo estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Se siente satisfactorio. Se siente satisfactorio, muy, muy lindo, muy, muy lindo. Ojalá y mañana se pudiera medir un poquito más temprano para que les toque, cuando les quiten el parche, y vean la reacción de las personas. Más o menos que están de 7 a 3. Más o menos, ¿verdad? Sí fue ayer, sí, de 7 de la mañana. Y los que son operados el día de hoy, se les citan el día de mañana a 7 y media para quitarles el parche, y ya pasa un doctor a revisarle que no tenga ningún problema. Y bendito Dios, hoy todos se fueron muy bien. Pues, ¿algo más que quieren sobre todo? Que se acerquen tanto a Beneficencia Pública, como a la Fundacional, como al DIF Estatal. Tenemos otros programas en la Beneficencia Pública también, y que lo maravilloso de esto es, pues, que son para todos. Se hizo una convocatoria abierta. Acudimos a los diálogos con la gobernadora, Ingrid Vescaíno, hace unos meses. Se publicó la convocatoria y fue totalmente transparente. No hubo, pues, elección para ciertas personas, por cualquier motivo, ¿no? Fue totalmente abierta. Se les hizo el estudio socioeconómico. Y en base a eso también fue que se priorizó a quienes tenían, pues, menores ingresos. Ya que, pues, siempre hay necesidad, pero, pues, alguien que puede, pues, pagarla, pues, puede acudir a esas instancias. Además, hay gente que tiene ISTE o IMSS y que si bien tardan, pues, se les puede atender. Pero priorizamos esos grupos. Y también la calendarización de las personas por días fue también democráticamente que fue por orden alfabético. Este primer día de ayer, pues, se realizó de la A a la D. Entonces, pues, así va el orden. Porque también luego preguntaban, ¿por qué no es el primer día? Y yo hasta el último fue en orden alfabético. Entonces, eso, pues, ayuda mucho a que las cosas sean, pues, transparentes. Es en lo que hemos coincidido. Muchas gracias, Lourdes, por apoyarnos. Desde marzo fue que empezamos a tener, pues, pláticas. Y ahora, pues, es un sueño concretado el que se puedan realizar. Y esperamos que se realicen otras campañas exitosas así como esta. Nos pusimos, pues, a investigar hace unos meses el cómo realizarlas. Y habíamos visto que otros gobiernos municipales las habían realizado de otros partidos. Y entonces dijimos, ¿por qué no se puede realizar? Entonces, fue gracias a eso que, pues, pudimos hacer sinergia. Es importante, pues, que Fundacionales trabaja sin fines, pues, partidistas ni de otra índole. Y entonces, gracias a que, pues, notaron que hay una voluntad de ayudar, pues, es que se realizan. Y esperemos que en el futuro, pues, se sigan sumando de cualquier tipo de partido político o lo que sea. Estamos abiertos a que se apoya a la gente. Porque la gente, nos decía el director de la obedecencia pública, que la pobreza no distingue colores. La pobreza simplemente, pues, es negra para todos. Entonces, o sea, es una dificultad y que hay que atender. Eso es prioritario. Y que sean fechas, no solo una en todo el año. No, mira, lo bueno es que el caminito ya está hecho. Entonces, ya para el próximo año, en cuanto arranque el año, nos volvemos a juntar, a planearlo y a apartar fechas para Colima, si Dios quiere. ¿Dónde los pueden encontrar a la Fundación? Fundación Ale, bueno, yo no tengo una oficina como tal, yo tengo otro trabajo, entonces yo normalmente estoy en ese trabajo. Estoy en Aldama 552, tercer piso, para cualquier cosita, ya estoy. ¿Algún teléfono? No tengo teléfono, tendría que pasar a mi particular, pero mejor aquí con el doctor, al cabo estamos en las rados. Sí, estamos viendo triple W asociación al doctor. Y me la preguntaban hace rato y no me la sabía, aquí está. Sí, ellos tienen programas de trasplantes, como comentaba Lourdes, esperemos que en el futuro aquí en Colima se vuelvan a retomar estos apoyos. Pero de forma, pues ahora sí que, no permanente, pero vamos a estar buscando que se hagan varias jornadas, más que esta al año. Y entonces que se acerquen a la beneficencia pública si desean un apoyo de cirugía de cataratas. En cuanto a trasplante, pues buscar también médicos que se sumen a las campañas. También pues mencionaba ella, pues de gobierno también que se busquen, que se acerquen a ella, que la busquen, para ver qué se puede hacer aquí en el Estado. Ya que pues ese tema, pues involucra mayor esfuerzo al realizar este trasplante, pues no cualquier cirujano las puede realizar. Entonces quien tenga la capacidad de prepararse y de sumarse también a estas jornadas, pues sería muy bueno. Ya que es uno de los principales objetivos de la Fundacional. Ellos trabajan también con lo de cirugía de cataratas, pero ellos buscan pues que se realicen más trasplantes también. Pues muchas gracias. Gracias y como les dije hace rato, ustedes son pieza básica para nosotros. Ustedes son nuestras voces, más allá de donde podemos llegar. Gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.